Los especialistas examinan minuciosamente los temas de mayor trascendencia de nuestro país. Hoy el que más ha recaudado es Jeb Bush y sin embargo no lo encontramos en el número uno de las encuestas. La segunda cosa es que tanta visibilidad tienen. Observatorio, la agenda nacional vista por los universitarios. Conduce Pedro Salazar. Domingo, 21 horas. Domingo, 21 horas.